El padbol fusiona al tenis y al padel con el fútbol en un deporte atractivo y nuevo que se está abriendo camino en Ecuador, así lo explicó a la agencia Andes, Julio Moreno, impulsador de esta nueva modalidad. Es una fusión de dos deportes, del fútbol y del padel, es una especie de fútbol tenis como pueden ver con cancha de vidrio, la cancha de vidrio hace que sea un deporte muy fluido, muy entretenido y muy competitivo a la vez. El emprendedor de esta disciplina en el país contó las reglas del padbol que se juega en una cancha parecida a la del padel. El padbol se juega con reglas parecidas al tenis, puntaje 15-0, 30-0, 40-0, game sets con saque cruzado, el padbol se juega 2 contra 2, máximo 3 topes por lado, mínimo 2, se juega con el vidrio como está diciendo, tiene que botear siempre primero en el suelo antes de pegar en el vidrio y es un deporte muy entretenido, hemos tenido muchas figuras del fútbol que han venido a probar y se han enganchado mucho. Actualmente se cumple con un campeonato nacional de padbol que clasificará a dos parejas, una masculina y otra femenina, al campeonato mundial de Rumania, el cual se cumplirá el próximo agosto. Ya estamos aquí casi tres semanas con gente viniendo a entrenar, inclusive estamos en un torneo que iniciamos la semana pasada con 15 equipos, la gente se está entrenando porque hay un premio que es de viajar a un mundial que es en agosto a Rumania, entonces la gente se está preparando mucho para este torneo y nada, les invito a venir, está increíble. Cada vez más personas se van uniendo a esta nueva actividad deportiva que además de generar competencia, desarrolla otras destrezas como la técnica para controlar el balón o mejorar su estado físico. Con cámara de Cristóbal Hidalgo, informo para la agencia Andes, Jaime Jaramillo.